¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV. Bienvenidos a este nuevo video de gameplay del Monster Hunter World. Les advierto que en este video van a ver algunos spoilers relacionados con armaduras y enemigos, aunque el enemigo ya lo mostraron en el último trailer, que era ese como dragón que estaba en el Valle Putrefacto. Pues bien, ya sabemos su nombre, se llama Val Asak, y en un stream que realizaron los productores japoneses hoy en la mañana para AbemaTV mostraron un poco de gameplay de este dragón, que al parecer es un dragón anciano. Los dejo con el video, no tiene muy buena calidad, lamentablemente el stream no era en HD, pero se puede ver o se puede apreciar algunos de los aspectos de este nuevo enemigo del Valle Putrefacto. Que estén súper bien, cuídense, y recuerden el día jueves, como yo tengo la versión japonesa que venía con la consola de Rátalos, podremos jugar el Monster Hunter World un poco antes que los demás países del mundo. Así que el día jueves, atento, porque tendremos el primer directo con la historia del Monster Hunter World. Chao, que estén bien, cuídense. Gracias. Y ya está, ya está. No, 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 no. Es que es un teto para el terreno más que el demonio. Mi teto me ha dicho. Era un monito más agente en el mundo del terreno. Rápido, con un nombre tal vez que se salen. Rápido con un mio con uno más que al ser. ¿Quién se salen aquí? Sí. ¿Cómo se salen en el terreno? Muy picaposa que se salen el terreno así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿El направó? ¡Estás mirada! Hijo si se achara... ¿Por eso? ¿Qué tiene ayer? ¡Es trop true! Ahí está con los damas... ¡Buenas y ayú Sol! ¡A steepa. ¡Buenas a见as! ¿Qué es esto? ¿Eso es lo que ve? ¿Qué es lo que acabas? ¡Suscríbete al canal!